El golazo de media cancha de Moisés Caicedo para el Chelsea ante Wernermont está nominado al mejor gol de la temporada. Premier League publicó las 10 opciones al mejor tanto de la edición 23-24 de este torneo. Y por supuesto Caicedo se metió en la lista en esta última fecha cuando anotó el primero para Chelsea en el partido de Stamford Bridge. Fue además su primer tanto con la camiseta de los Blues, algo que se le resistió en toda esta temporada. Además del ecuatoriano, otro futbolista de Chelsea entró en nuestra lista que es con el golazo de Cole Palmer ante Everton. Mientras que entre los sudamericanos están los argentinos Alexis McAllister de Liverpool y Alejandro Garnacho de Manchester United. Para elegir el gol favorito pueden votar en el sitio oficial de la Premier League desde aquí. Y les dejamos el enlace en la cajita de descripción. Así que vayan a darle apoyo al ecuatoriano ante tremendo golazo que realmente valió la pena y dio alegría a muchos ecuatorianos. Gracias por su visita y no olviden suscribirse. Gracias por ver el video.